...algo habíamos comenzado, yo les había explicado, nos habíamos pasado ya de la bolilla 3 a la 4, habíamos hablado algo de supremacía, no sé, los últimos 10, 15 minutos. Perdón, antes de comenzar bien la clase. El miércoles que viene yo no les voy a poder dar la clase, que es el miércoles 30 de septiembre. Así que esa clase la vamos a recuperar el lunes 5 de octubre. Del 30 de septiembre pasamos al lunes 5 de octubre. Va a ser la última clase, yo en base a todo lo que pueda avanzar hoy, les voy a dejar ya los temas pendientes como para que ustedes los puedan leer para el 5 de octubre. Pero acuérdense eso, no va a haber clases el 30, miércoles 30 va a haber sí el 5 de octubre. Bueno, ahora sí arranco. Les decía que la clase pasada terminamos con la bolilla 3 de reforma de la Constitución y comenzamos a hablar algo de supremacía, la bolilla 4. Van a ver que la bolilla 3 y la 4 se entroncan mucho, es decir, se unen en varios puntos, sobre todo esto que vimos la clase pasada, todo el problema de la inconstitucionalidad de una reforma de la Constitución. Algo hablamos de, hoy voy a volver a repetir esos conceptos que vimos la clase pasada, pero lo que vamos a entrar hoy concretamente, que sí quiero ir a avanzar, es con relación al artículo 31, es decir, supremacía de la Constitución. Tradicionalmente, cuando nosotros definíamos la supremacía de la Constitución, nos dirigíamos al artículo 31 de la Carta Magna. Digo tradicionalmente, antes de la reforma de 1994. Concretamente, se los leo, como por si alguno nunca lo leyó, el artículo 31 establece esta Constitución, las leyes de la Nación, que en su consecuencia se dicten por el Congreso, y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación. Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, no obstante, cualquier disposición en contrario, que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. Eso es una simple lecturita del artículo 31. Entonces yo les comentaba lo siguiente, que tradicionalmente, cuando la doctrina y los autores pretendían establecer en dónde se encontraba el principio de supremacía de la Constitución, nos basábamos en el artículo 31. Pero fíjense, digo tradicionalmente, me estoy refiriendo, ya te les dije, antes de la reforma de 1994. Pero fíjense que el artículo 31, solamente cuando, en la parte que dice, ley suprema de la Nación, es decir, adviértela, o determina, la supremacía del orden federal sobre el derecho local o el derecho provincial, en virtud de la estructura federal del artículo primero. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Este artículo, que es tomado de la Constitución de los Estados Unidos, solamente nos determina la supremacía del orden federal sobre los distintos órdenes jurídicos provinciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Constitución, las leyes de la Nación, que en su consecuencia dicta el Congreso, y los tratados con potencia extranjera son ley suprema de la Nación, estaba todo en el mismo pie de igualdad. Entonces, ¿qué es lo que se hacía, o qué hacía la doctrina, para entender y para explicar la supremacía antes de la reforma de 1994, complementaba este artículo 31 con otros artículos más de la Constitución Nacional? Con el artículo 27, que es la supremacía de la Constitución sobre los tratados internacionales, con el artículo 28, que es la supremacía de los principios constitucionales sobre las leyes del Congreso, y con el artículo 86, inciso 2, que ahora ese lo van a encontrar, acuérdense que lo que hizo la reforma es como que adelantó la numeración casi 11 artículos, entonces el artículo 86, inciso 2, lo van a encontrar en el 99, inciso 2, es que es la supremacía de las leyes sobre los decretos o reglamentos de ejecución. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que como el artículo 31 era como que estaba incompleto, o no aclaraba, porque, insisto, Constitución, tratados y leyes del Congreso, estaba todo dentro del mismo plano de igualdad, lo que hacía la doctrina era completar este artículo 31 con el artículo 27, 28, y les digo cómo se llama ahora, 99, inciso 2. Algo vamos a ver de estos artículos, igual toda la parte de supremacía, después la van a terminar completando mucho más, porque hoy tenemos que entrar en el artículo 75, inciso 22, con Daniel cuando vean Derecho Internacional. Pero bueno, para entender cómo funciona la supremacía. Entonces, antes de la reforma de 1994 teníamos un artículo 31 complementado, o la doctrina lo hacía jugar, por decirlo de una manera, con los artículos 27, 28 y 86, inciso 2, ahora 99, inciso 2. ¿Qué pasa? No teníamos dentro del artículo 31 cómo iba, en definitiva, funcionando, es decir, parecía que estaba todo dentro del mismo pie de igualdad. Constitución, leyes de la Nación y los tratados internacionales. Desde luego, por el artículo 28 de la Constitución Nacional, uno sabe que, por supuesto, las leyes del Congreso se tienen que ajustar y adaptar a la Constitución Nacional desde el punto de vista del fondo, porque después se le hacen una lecturita al artículo 28, los principios, declaraciones y garantías que están reconocidos por la Constitución Nacional, no pueden ser alterados por leyes del Congreso que reglamenten su ejercicio, y también las leyes tienen que cumplimentar con la forma que la Constitución establece. ¿Se acuerdan que cuando vimos la ley 24.309, uno de los motivos y de la impugnación, concretamente, de Polino, fue precisamente porque la ley no cumplió con ese capítulo quinto que se encuentra dentro del proceso de formación y sanción de las leyes? Es decir, concretamente, ¿qué quiero decir? Si ustedes van al capítulo quinto, van a encontrar que del artículo 77 al 86, un título que dice procedimiento de formación y sanción de las leyes, y es precisamente cómo tienen que las leyes ser dictadas por el Congreso de la Nación, a nivel mayoría, a nivel cuórum, cuál es la Cámara de Origen, la revisora, es decir, es todo un capítulo que hace a la forma de la ley. Entonces, para ir más o menos enderezando conceptos, nosotros sabemos perfectamente que por este artículo 28 de la Constitución Nacional, y por este capítulo quinto, o por decirlo en artículos del 77 al 86 de la Constitución Nacional, las leyes que dicta el Congreso tienen que ajustarse a la Constitución Nacional, desde el punto de vista formal y desde el punto de vista del fondo. Pero bien, teníamos todo este problema, por decirlo, del artículo 31. Otra cosa más, que si bien otro problema que tenemos con el artículo 31, que si bien el artículo consagra la supremacía de la Constitución Nacional, nada dice el artículo 31 en cuanto al procedimiento, alcance del control, y los sujetos que están destinados a impedir la violación de aquella supremacía. ¿Qué quiero decir con esto? Todo este tema, de lo que también vamos a ver si podemos avanzar hoy, la doctrina del control de constitucionalidad, tampoco surge del artículo 31. Entonces, ¿cómo también el artículo 31, cómo lo hacíamos jugar, antes y después de la reforma de la Constitución? Con un artículo 116, que es la competencia de la Corte, donde el artículo 116 concretamente se establece, que corresponde a la Corte Suprema y a los demás tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución Nacional. Entonces, del juego del artículo 31 y 116, la doctrina, interpretando estos dos artículos, es lo que da origen al control de constitucionalidad de las normas, que después vamos a ver que es difuso y se concentra, en definitiva, cuando arriba a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vía recurso. Pero bueno, para ir un poco ordenando todas las ideas, no sé si vamos bien acá o medio rápido, como que hoy quiero muchos conceptos. Entonces, ¿cómo era la situación antes de la reforma de 1994? Tenemos un artículo 31 incompleto que la doctrina, para, en definitiva, ver cómo funcionaba ese pie de igualdad, lo completaba con el artículo 27, con el 28, con el 86, inciso 2, y con esto que les estoy hablando, de la doctrina, en definitiva, del control, que surge interpretando el artículo 31 con el 116. Bueno, hasta ahí tenemos antes de la reforma de 1994. ¿Qué es lo que hace la reforma de 1994? Viene como aclarar el panorama. ¿Por qué? Porque introduce un artículo 75, inciso 22, que es bastante largo, les aconsejo que lo vayan leyendo de a poco, que lo van a ver muy bien también con Daniel, el artículo 75, inciso 22, porque hace a toda la bolilla de internacional. Y les decía, en este 75, inciso 22, se introduce una palabrita, que, como siempre les digo, tipo mágica, que es jerarquía. Entonces, vamos a ver que, de acuerdo a la lectura del artículo 75, inciso 22, existen. ¿Qué es lo que hace el constituyente? De 1994, le otorga jerarquía, jerarquía constitucional, a determinados tratados internacionales sobre derechos humanos, y también, ahora en un ratito lo vamos a ver, deja abierta la puerta para que en un futuro, a través del procedimiento previsto en la misma norma, los constituyentes le otorguen jerarquía constitucional a otros tratados de derechos humanos, que de hecho, después, van a ver con Daniel, hay diferentes leyes del Congreso, que fueron, en definitiva, otorgándole jerarquía constitucional a estos tratados. Y esta jerarquía también nos da la pauta que establece el mismo 75, inciso 22, que dispone que los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes. Entonces, fíjense lo importante que es el artículo 75, inciso 22, que complementa, que aclara el panorama de este artículo 31, como nos había quedado medio incompleto, que, vuelvo con la idea para atrás, le otorga jerarquía constitucional a determinados tratados sobre derechos humanos, y deja la posibilidad que el legislador, a través de distintas leyes, le otorguen un futuro, también, jerarquía constitucional a nuevos tratados internacionales, y con relación a los tratados, el otro problema que había, y las leyes del Congreso, le otorga jerarquía superior a los tratados sobre las diferentes leyes. Entonces, a partir de ahí, y lo que me interesa, que si pueden acceder, yo lo tengo, pero lo ven, si todos tienen Quiroga, o si no yo trato de subírselos en el campus, hay un cuadro que está en la página 525 de Quiroga a la Vie, que son los distintos peldaños, esto que hablábamos en la clase pasada, o niveles del ordenamiento jurídico, luego de la reforma de 1994. Es decir, para ser clara, ¿cómo quedó la famosa, por decirlo, pirámide de Kelsen, luego de la reforma de 1994, cuando el constituyente incorpora el artículo 75, inciso 22? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Vean qué página 525 de Quiroga a la Vie. En ese, lo tengo por acá, en ese, la gradación, acuérdense que cuando es gradación viene de grados, sería gradación del ordenamiento jurídico federal argentino. Es decir, la pirámide de Kelsen, luego de la reforma de 1994. Vamos a tener dentro de ese cuadro un primer peldaño, que se denomina bloque de constitucionalidad. Primer peldaño, bloque de constitucionalidad. ¿Quién va a estar aquí en este primer peldaño? ¿Se acuerdan ustedes cuando vieron, creo que lo deben haber visto en Introducción al Derecho? Bueno, ahora no es Introducción al Derecho, no es Teoría General de Derecho. La pirámide de Kelsen siempre teníamos a la Constitución, solita, ¿se acuerdan? En la cúspide, en la Constitución Nacional. Bueno, ¿a quién vamos a tener ahora, en el primer peldaño, a lo que se denomina bloque de constitucionalidad? Bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad es un conjunto de normas de igual jerarquía, pero que no están incluidas en el mismo cuerpo normativo. De ahí es la importancia de llamarlo bloque. Entonces son normas de igual jerarquía, de igual, insisto, de igual jerarquía, pero que no están incluidas en el mismo cuerpo normativo. ¿A quiénes les parece? Ustedes, ¿qué tenemos en este bloque de constitucionalidad? En el primer peldaño. Pregunta. A la Constitución y a los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Bueno, ¿y qué más? Bien, Juan Pedro, pero Constitución más... Los instrumentos internacionales de derechos humanos. Bien, pero todo junto es, entonces sería, está bien. Ah, claro. Sí, sí. Por el 75, inciso 22, que insisto con esto, yo les estoy dando como la explicación con relación a la supremacía. El 75, inciso 22, lo van a ver toda la parte de cómo funciona, cómo se denuncian los tratados y todo, esa parte la van a ver con Daniel, porque es la bolilla internacional que tiene en el programa. Pero para que se entienda la noción de bloque de constitucionalidad sería la Constitución Nacional desde el preámbulo hasta la última reforma de 1994, más, por eso le decía a Juan Pedro, más los tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, que la nómina de esos tratados la van a encontrar después la ley en el 75, inciso 22, más, ¿quién les parece a ustedes? ¿Quién más podría estar ahí? ¿El artículo 14 bis, puede ser? No. No, no, en el artículo tenés principios, pero en cuanto a tratados, y aparte, perdón, y el artículo 14 bis lo tenés dentro de la Constitución Nacional, cuando yo les digo, desde el preámbulo hasta la reforma de 1994, ahí tenés el 14 bis como metido dentro. Entonces, para retomar, la Constitución Nacional, los tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, más, 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 más. Puede ser los otros dos tratados que se agregaron, que no eran los tratados internacionales con jerarquía constitucional, que creo que era la convención intramaricana sobre desaparición de personas, y uno más. Bien, bien. Es decir... Sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, y de los crímenes de derechos humanos. Sí, con esto que no nos podemos superponer la voz. Bien. O, me refiero, como ustedes la parte de tratados, propiamente, después la van a ver en humanos, es cierto, Celeste, son tres más, lo que pueden decir, hay más los tratados internacionales que el legislador, en un futuro, le otorgue esa jerarquía constitucional. Está bien, también contestado. Es decir, después van a ver esos tres más, van a ver cuáles son y las leyes. Pero, en definitiva, también es como esa puertita que dejamos abierta, ¿no? Porque no solamente serían esos tres, sino los que, en un futuro, los legisladores le otorguen jerarquía constitucional. Entonces, lo importante es determinar que todos estos, o es decir, la Constitución, más los tratados, más los que se incorporen, van a estar en lo que se denomina bloque de constitucionalidad. Este bloque de constitucionalidad, fíjense que todos van a tener la misma importancia dentro de lo que es el esquema, esta nueva pirámide, o este nuevo esquema del ordenamiento jurídico. La diferencia entre uno y otro, es decir, entre la Constitución y los tratados internacionales, la primera diferencia, que se encuentran, por supuesto, en distintos cuerpos normativos, pero también está con relación a qué. Miren las preguntas que le hago. Con algo que nosotros vimos con respecto a la bolilla 3, a la parte de reforma. ¿Qué les parece a ustedes, qué diferencia tienen los artículos de la Constitución Nacional con los tratados internacionales sobre derechos humanos? Los dos se encuentran en el mismo cuerpo, en el mismo bloque de constitucionalidad, en el primer peldaño de la pirámide. Pero, ¿la diferencia en qué estaría? Por eso, como la ayuda, que les digo, piensen en la bolilla que ya vimos, en la bolilla 3, de reforma. ¿Puede ser con lo del poder constituyente originario y derivado? Se relaciona con lo del poder constituyente derivado. Es decir, están en diferente cuerpo normativo, pero, me refiero, están lo que sería, en definitiva, dentro de lo que es el bloque de constitucionalidad. El primer peldaño. La diferencia de uno y otro está en la forma que se modifican los artículos de la Constitución y cómo se denuncian los tratados internacionales. Por eso les decía que la ayuda es un poco lo que yo les comentaba hoy, que lo vieron conmigo en la bolilla 3. Ustedes saben bien que la Constitución Nacional, en definitiva, tiene, lo hemos visto, una rigidez orgánica. ¿Por qué? Porque la misma Constitución prevé un procedimiento y un órgano especial para su reforma. Acuérdense cómo funciona, cómo vimos el funcionamiento del artículo 30. Entonces decimos que tiene rigidez orgánica, rigidez máxima, de procedimiento y de fondo. En cambio, los tratados internacionales sobre derechos humanos, cuando lean el 75, inciso 22, van a poder leer que la lista de los tratados se puede ampliar o reducir con un procedimiento que realiza el Congreso que es más agravado para lo que sería la modificación de las leyes ordinarias. Pero no es tan agravado, yo se los explico así, ahora vamos a ver, no es tan agravado como para reformar la Constitución. Es decir, sería como un procedimiento intermedio. No se pone en funcionamiento el 30, pero tampoco es un procedimiento como la sanción y formación de una ley. Entonces lo que decimos que los tratados internacionales para aumentar en definitiva o ampliar o reducir la lista tienen una semi-rigidez. Entonces, recapitulando todo, podemos decir que dentro del bloque de constitucionalidad se encuentra la Constitución Nacional, más los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, que se encuentran en diferentes cuerpos normativos, tienen el mismo grado de importancia y la diferencia de unos y otros está con relación a la forma que se modifican los artículos de la Constitución Nacional vía el 30, rigidez extrema, y los tratados internacionales vía el artículo 75, inciso 22, que esto que les decía que el Congreso puede ampliar o reducir la lista y en definitiva su grado tienen de semi-rigidez. Es decir, serían la Constitución rigidez extrema, los tratados semi-rigidez y después tenemos todo lo que es el procedimiento de formación y sanción de las leyes. Aparte de entender cómo funciona este bloque de constitucionalidad, después van a entender esto que recién alguien me chateó, que no derogan artículo alguno, bueno, toda esa parte es la que capaz que le dejo un poco a Daniel para que vean la parte de internacional. Aparte de entender cómo funciona el bloque de constitucionalidad, tenemos un bloque federal también de este ordenamiento que yo les decía de la gradación de los diferentes peldaños y cuando hablamos del bloque federal es una expresión que engloba todas las normas y los actos de los peldaños 1, 2, 3 y 4 que se imponen sobre el derecho local de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Cuando ustedes vean el peldaño o todos los peldaños simplemente para que se entienda vamos a encontrar entonces en el primer peldaño el bloque de constitucionalidad que ya hablamos, en el segundo peldaño los restantes instrumentos internacionales sin rango constitucional, en el tercer peldaño las leyes federales y nacionales del Congreso, en el cuarto peldaño los decretos del Poder Ejecutivo y en el quinto peldaño el derecho local de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Yo simplemente se los nombro así para que puedan ustedes entender el bloque federal. Entonces, después ustedes van a ir a verlo. El bloque federal que sería es una expresión que engloba a todas las normas y a los actos de los peldaños 1, 2, 3 y 4 que se imponen sobre el derecho local de las provincias artículo 5 y de la ciudad de Buenos Aires. Esto surge de la famosa supremacía del artículo 31 cuando la definíamos hace un ratito. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Profesora, ¿habrá posibilidades de que usted pueda subir esto, el cuadro de la VIE al campus? Sí, sí, sí. Yo lo que hago es, porque yo la verdad que los tengo así a mano alzada. Lo busco del libro, así queda como más prolijito los casilleritos, y se los subo al campus o al WhatsApp, no hay problema. Bueno, bueno, listo. Así lo podemos ver de ahí, sobre todo los bloques que faltan. Está bien, pero para que quede claro, el bloque de constitucionalidad se encuentra en el primer peldaño, y después cuando hablamos del bloque federal sería el peldaño 1, 2, 3 y 4, que prevalece sobre el 5, que es el derecho de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Pero igual yo me voy a encargar de subirlo. Bueno. Gracias. No, de nada. Yo les decía que otro tema muy importante, que también, es decir, esta bolilla del supremacía, en definitiva, está muy unida con la de internacional, pero bueno, por lo menos cuando Daniel les hable de la parte internacional del funcionamiento del 75, inciso 22, ustedes por lo menos ya saben lo que es un bloque de constitucionalidad, bloque federal, cómo más o menos funciona, cómo se modifica la constitución nacional, cómo se puede ampliar o reducir los tratados internacionales. Les aconsejo que hagan una lectura del 75, inciso 22. Les decía que otro tema muy importante que solucionó el artículo 75, inciso 22, ya nos olvidamos de la constitución, es el tema de los tratados internacionales con las leyes del Congreso, porque vuelvo a insistir, del artículo 31 parecía que estaba todo dentro del mismo pie de igualdad. Lo que hace el artículo 75, inciso 22, dispone que los tratados internacionales tienen una jerarquía superior a las leyes, no nos olvidamos de los derechos humanos, de la jerarquía constitucional, sino simplemente un tratado común, un tratado internacional con una ley del Congreso. ¿Qué pasaba? Antes, la jurisprudencia, les diría, tradicional de la Corte, colocaba en el mismo pie de igualdad a los tratados internacionales con las leyes del Congreso. Y para ello argumentaba, es decir, ninguno tenía prioridad sobre el otro. Y en el caso que hubiese un conflicto entre una colisión entre un tratado internacional y una ley del Congreso, se aplicaba la regla que la ley posterior deroga a la anterior. Eso era la fórmula clásica del derecho, entonces no se le daba prioridad a uno sobre el otro. Estaban en el mismo pie de igualdad. Si había conflicto, la norma posterior derogaba a la anterior. Hasta que hubo un caso en la Corte en el año 1992, que después se los va a mencionar Daniel, es el Mejian Konsofovich, no es ni para que quieran leer, pero me lo quiero simplemente que lo sepan, que a partir de este caso, el Mejian Konsofovich, lo que la Corte, fíjense, del año 1992, ya acepta que los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes. la prelación que la Corte hace en ese fallo es la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes del Congreso. Bueno, esa misma jurisprudencia de Mejian Konsofovich y también que se repite en Fibraca, es la que la Corte, perdón, es la que los constituyentes de 1994 receptúan en el artículo 75, inciso 22, que determinan concretamente que los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes. Por eso, cuando ustedes vean esta famosa pirámide de ahora de Quirogas, no de Kelsen, van a encontrar que en el segundo peldaño van a ver todos los restantes instrumentos internacionales sin rango constitucionales y sin jerarquía, y en el tercer peldaño las leyes del Congreso. Es decir, que ahora las leyes del Congreso son infraconstitucionales, es decir, están por debajo de la Constitución Nacional y también están por debajo de los tratados internacionales. Por eso, insisto, voy a subir el cuadro, pero para que quede claro, primer peldaño, bloque de constitucionalidad, segundo peldaño, el resto de los tratados internacionales sin jerarquía constitucional, y tercer peldaño, ahí tenemos las leyes del Congreso. Bueno, en una apretada síntesis, porque mi idea ahora es si arrancar ya con control, tendrían el funcionamiento del artículo 31 y 75 inciso 22. Insisto, lo van a completar cuando vean la parte internacional, pero lo que me interesa es que sí ya empiecen a darle una lectura al 31 y sobre todo 75 inciso 22, que es toda esta parte de jerarquía que yo les vengo comentando, y después con Daniel van a tener que leer el 75 inciso 24, pero bueno, yo me estoy metiendo en otro tema, que es todo lo referente a los tratados de integración. Pero acuérdense, para lo que es supremacía, siempre complementar, luego de la reforma de 1994, el 31 con el 75 inciso 22. ¿Preguntas hasta acá? ¿Tomo agua? Bueno, siguiendo con la bolilla 4, en la bolilla 4 ustedes tienen un tema que se relaciona, es decir, si hablamos de supremacía, si o si tenemos que hablar de control, es lo que se refiere al control de constitucionalidad. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, cuando definíamos supremacía, yo les decía que era la particular relación que se encuentran las normas dentro de un ordenamiento jurídico? Es decir, o como la define Quiroga-Lavier, relación de supra-subordinación que se encuentran las normas dentro de un ordenamiento jurídico. Y también les comenté que eso implicaba como varias cuestiones, y una de las cuestiones que fuimos viendo era la necesariedad de un sistema de control a fin de fiscalizar el cumplimiento de esa relación. ¿Qué quiero decir esto? Un sistema de control para fiscalizar el cumplimiento de esa relación de supra-subordinación. Es decir, concretamente, si existe una colisión entre un, o conflictos, entre una norma infraconstitucional, constitucional, podemos hablar de una ley del Congreso, de un tratado internacional, con la Constitución Nacional, debe existir un órgano, un procedimiento y una vía para resolverlo. Es decir, vuelvo con esta idea que ya estoy entrando en control, cuando hay colisión, hay conflicto entre la norma de la Constitución, que en definitiva, si hay conflicto, se estaría violando la supremacía de la Constitución con una norma infraconstitucional, la Constitución debe proveer un sistema, un órgano, una vía para resolverlo. Es decir, siguiendo con lo que veníamos hablando, este bloque de constitucionalidad que se encuentra en el primer peldaño, debe ser garantizado mediante algún sistema de fiscalización que permita que siempre las normas inferiores se ajusten a las normas superiores. Es decir, ¿por qué siempre estamos con esto del sistema de fiscalización y la supremacía? Porque si no existiese este sistema de fiscalización, la supremacía constitucional sería una mera declaración teórica. ¿Por qué una declaración teórica? Porque podría ser modificada por un poder constituido en cualquier momento. Entonces, para que la Constitución, para que exista la supremacía, para que la Constitución sea rígida, es necesario que, cuando se produce la violación de la supremacía constitucional, exista un procedimiento y un órgano que resuelva en definitiva este conflicto, siempre a favor de la supremacía constitucional. Bueno, todo esto que yo les fui diciendo es lo que se denomina el sistema de control de constitucionalidad. En sentido estricto, Quiroga-Lavía establece que el control de constitucionalidad consiste en cotejar, fíjense el término, cotejar la norma o acto impugnado con la norma suprema, se los estoy leyendo, y en caso de constatar su incompatibilidad formal, vicio en el procedimiento de creación o sustancial, vicio en el contenido, desplazar a los primeros a cuyo efecto se los declara inconstitucionales. Se ejerce el control cuando se realiza la comparación normativa, ya sea que el resultado sea dejar de lado la norma impugnada o confirmarla. Entonces, para ir más o menos entendiendo esta definición, ¿qué es o a qué se apunta cuando hablamos de control de constitucionalidad? Es cuando existe una supuesta violación de la supremacía constitucional, y vamos a ver quiénes son, ya les voy adelantando, en nuestro sistema son los jueces que tienen que cotejar o comparar esa norma impugnada, es decir, infraconstitucional, por debajo de la constitución, con la constitución nacional, y siempre resolver el conflicto a favor de la supremacía de nuestra constitución. Me gusta mucho una frase que yo la leo bastante, María Angélica, ahora repito, que me dicen que repita, de María Angélica Geli, que ella lo que dice que el control tiene como finalidad restablecer, fíjense el término, restablecer la armonía en el desorden normativo que produce la inconstitucionalidad. Para esta autora, el control tiene como finalidad restablecer la armonía en el desorden normativo que produce la inconstitucionalidad. Sí, yo, para la persona que me pedía que repita, yo les leí la definición de Quiroga y lo que intenté explicarle, que el control de constitucionalidad, que vuelvo al 117, que es en definitiva quien, perdón, 116, el 116 de la Constitución Nacional, que es el que en definitiva nos determina, que es la Corte y los tribunales inferiores que van a tener el conocimiento y decisión de todas las causas, y ahí empieza a enumerar, entonces nosotros sabemos que en nuestra Constitución Nacional es quien ejerce el control, es el poder judicial, ¿y qué sería el control de constitucionalidad? Es el cotejo o comparación de esa norma impugnada, es decir, cuando una norma infraconstitucional entra en conflicto con la Constitución Nacional y lo que deben hacer los jueces es el cotejo, la comparación, y siempre resolver en definitiva ese conflicto a favor de la supremacía de la Constitución. Es decir, por eso insisto con el cotejo o comparación de esa norma impugnada con la norma suprema. Ahora, siguiendo un poquito con la parte, ya son cinco y media, con la parte teórica, podemos ver que un sistema de control de constitucionalidad requiere de varios presupuestos. Algunos ya lo conocen que yo con la explicación se los fui dando. Por un lado, lo que siempre decimos, una Constitución rígida. Insisto con esto, Constitución rígida, aquella Constitución que para su reforma prevé como la nuestra un órgano especial y un procedimiento especial establecido en el artículo 30. ¿Por qué la Constitución rígida? Porque si la Constitución es flexible, una ley del Congreso, de un poder constituido, puede, en definitiva, modificar la Constitución nacional. Entonces necesitamos Constitución rígida. Primer presupuesto. Segundo presupuesto, un órgano de control independiente del órgano controlado. Un órgano de control independiente del órgano controlado. ¿Qué quiero decir de esto? Que no puede existir el autocontrol. Es necesario que el control de la constitucionalidad de la norma lo realice un poder que ese poder tiene que ser ajeno al poder que creó la norma. Es decir, para que se entienda. Si el poder legislativo sancionó una ley del Congreso o el poder ejecutivo realizó un determinado decreto, no puede el mismo legislativo o el mismo ejecutivo controlar la constitucionalidad de esa ley o el decreto. Por eso es imposible el autocontrol. Necesitamos un poder que tiene que ser un poder diferente al que creó esa norma el que va a ejercer el control de constitucionalidad. Por supuesto nos estamos adelantando ya sabemos que son los jueces. Tercer presupuesto. Facultades decisorias del órgano de control. Facultades decisorias del órgano del control. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que el órgano de control una vez que realiza vamos a ver los jueces dispone la inconstitucionalidad de una norma tiene que tener vigor y efectividad esa declaración que realiza el juez a través de una sentencia. ¿Por qué quiero decir con esto? Si el juez solamente sobre un conflicto entre una norma y la norma suprema simplemente hace una declaración pero que es un pronunciamiento una sugerencia no serviría a los efectos de la inconstitucionalidad. Es necesario que la declaración del juez cuando declare la inconstitucionalidad de la norma tenga efectividad, tenga vigor. El cuarto requisito para un sistema completo de control de constitucionalidad facultades decisorias del órgano de control. Facultades decisorias del órgano de control perdón, ya se los acabo de decir el cuarto. Derecho de los perjudicados a reclamar e impulsar el control. Derecho de los perjudicados a reclamar e impulsar el control. Es decir, que el sujeto que tenga legitimación activa para actuar para obrar tenga derecho ese agraviado a reclamar y exigir el control de constitucionalidad. Porque quedaría todo bárbaro todos los presupuestos que estamos diciendo, pero si la parte agraviada o perjudicada no tiene legitimación activa para obrar quedaría en la nada. Y por último... ¿Un ejemplo podría ser el fallo de Polino? Claro, tal cual, tal cual. O en cualquier caso que vos estés legitimada para obrar porque ahora podrá repetir el nombre una vez más. Sí, ahí voy. Que vos estés legitimada para obrar. Después vamos a ver cómo, no sé si vamos a llegar a la clase que viene o... Perdón, esta clase es la clase que viene. Pero que vos estés... Que tengas legitimación activa para poder obrar. Es decir, vamos a ver cómo funciona, qué tiene que ser dentro de un proceso, vía excepcional, pero que tengas un agravio suficiente, siguiendo un poco la terminología de la Corte, para pedir, en definitiva, el control sobre esa norma. Disculpen, que leo acá qué pregunta me hicieron. ¿Podrá repetir el nombre una vez más? Del último, sí, Derecho de los perjudicados a reclamar e impulsar el control. El cuarto sería, ¿no? Derecho de los perjudicados a reclamar e impulsar el control. Y el quinto y último es el sometimiento de todo el mundo jurídico al control. Sometimiento de todo el mundo jurídico al control. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las cuestiones, como establece el artículo 116, puedan ser sometidas a la revisión o al control por parte de los jueces. Este, en la práctica, el quinto presupuesto no se cumple porque tenemos lo que vamos a ver, la clase que viene, que se denomina las cuestiones políticas no judiciables. ¿Qué significa esto? Cuestiones políticas no judiciables. Son todas aquellas cuestiones que por la misma jurisprudencia de la Corte, la jurisprudencia estableció que quedan exentas, exentas de la revisión por parte de los jueces. Es decir, como siempre les digo, de la pizza una porción va a quedar en definitiva exentas de la revisión o del control por parte de los jueces, por ende, en esas cuestiones no se va a poder controlar la constitucionalidad de esa norma. Eso vamos a ver, la clase que viene, que en determinados temas ya los jueces, la Corte, tienen una jurisprudencia que en determinados temas, como bueno, ustedes ya vieron, por adelantarme algo, en Polino, ¿se acuerdan uno de los autores, uno de los ministros de Corte, de la mayoría, no los del tema de la forma, sino del tema del fondo, cuando le dijeron a Polino que es una cuestión política no judiciable todo lo relativo al procedimiento de formación y sanción de las leyes. Entonces, hay determinadas cuestiones que la Corte tiene dicha que están exentas y que son cuestiones políticas y por ende no las revisa judicialmente. Entonces, repitiendo un sistema de control para que sea completo, tiene que tener cinco presupuestos. La Constitución Rígida, un órgano de control independiente del órgano controlado, las facultades decisorias del órgano de control, el derecho de los perjudicados a reclamar e impulsar el control y el último sometimiento de todo el mundo jurídico al control. Eso serían, como dice Quiro Galavie, los ingredientes para que el sistema, para que sea un sistema completo de control de constitucionalidad. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Es largo control, por eso voy a tratar de ir a lo más importante. Hay tres sistemas de control. Con relación a los sistemas de control, va a depender de qué autor ustedes lo lean. Siguiendo a Quiro Galavie, que esto es muy sencillo, él los divide a los sistemas de control de acuerdo al efecto de la declaración de inconstitucionalidad. De acuerdo a los efectos de la declaración de inconstitucionalidad, Quiro Galavie considera tres sistemas de control. Control político, control judicial y control mixto. Acuérdense la división los clasifica de acuerdo a los efectos de la declaración de inconstitucionalidad. Les voy a decir dos palabritas de cada uno porque les tengo que dar dos fallos y quiero llegar a cómo es el control en nuestro sistema. Pero para llegar a cómo es el control de nuestro sistema tengo que por lo menos describirles cómo son los controles de acuerdo a esta clasificación. El primer control que establece Quiroga es el control político. Para Quiroga el control político según el cual las normas son invalidadas con efecto erga omnes. Es decir, erga omnes, ustedes saben que los efectos pueden ser interpartes que es para el caso concreto o erga omnes que es para todos. Bueno, para Quiroga el control político es el sistema que las normas inconstitucionales son invalidadas con efecto erga omnes por los órganos encargados de efectuar el control. Esto generalmente lo van a encontrar en países como en Alemania, Italia, España, Francia y dentro del control político van a encontrar como dos subespecies que va a ser el control reparador y el control preventivo. Estamos dentro del control político. Reparador y preventivo. El reparador sería contra las normas ya sancionadas, ya sea que se hayan aplicado o no, y en general los efectos de la declaración de inconstitucionalidad no produce efectos para el pasado. Es decir, los efectos de la declaración de inconstitucionalidad producen efectos a partir del momento que se declara, es decir, hacia el presente hacia el futuro. Eso sería el control reparador, insisto. Lo importante del control reparador es que las normas ya están sancionadas, ya sea que se hayan aplicado o no. Y después tenemos el control preventivo dentro del control político que sería contra proyectos de normas que están en trámite, por eso el tema preventivo, que están en trámites de sanción para evitar que esto último ocurra. Es decir, serían normas que están en el proceso de formación y sanción de las leyes para evitar, es decir, se declara la inconstitucionalidad de la norma para evitar que efectivamente se sancione esa ley. Entonces, y recapitulando, control político se divide en dos subespecies, reparador y preventivo. Segundo control que encontramos es el control judicial. habitualmente este control está en manos de los jueces cuando declara la inconstitucionalidad de una norma o de un acto, pero lo importante de esto es que esa norma o ese acto lo que hace es que pierda eficacia en el caso concreto. Por eso se dice que el control es interpartes, pero no se deroga la norma, es decir, que la norma conserva validez para el futuro. Entonces, quiero que se entienda bien, el control judicial está en manos de los jueces y con relación a los efectos de la declaración de inconstitucionalidad es interpartes, es decir, es para ese caso concreto que el juez declara la inconstitucionalidad. Es decir, Pérez contra Gómez sobre desalojo. Va a ser para Pérez contra Gómez sobre desalojo. Después, lo que va a pasar que si ya, por ejemplo, por poner un caso, vamos a suponer que en esta nueva ley, por ponerles un ejemplo, en esta nueva ley de locaciones urbanas que se sancionó hace poquito, si el juez, por ejemplo, declara en un juicio ya la inconstitucionalidad de algún artículo de esa ley en Pérez contra González, aunque va a ser para ese caso concreto, después, ese artículo que se declaró la inconstitucionalidad, uno, en otro caso, similar, vuelve a citar, y supongamos, estoy como ya avanzando bastante, a su vez, estoy hablando, yo sé que son muchas cosas que les digo, pero estamos hablando de un control difuso, es decir, de primera instancia, control judicial difuso, después va subiendo vía recursiva hasta llegar a la Corte, y la Corte declara la inconstitucionalidad del artículo 3 de la nueva ley de locaciones. Entonces, uno sabe que si bien fue para ese caso concreto, después cuando yo tenga un caso de similar en definitiva tema, voy a utilizar la inconstitucionalidad declarada por la Corte. O sea, que marca jurisprudencia. Tal cual, tal cual. Ahí está. Siempre y cuando, es decir, ojo, marca la jurisprudencia, pero por eso me estoy como adelantando en varios temas, porque nuestro control es judicial difuso. Va a empezar siempre por un juez de primera instancia, siempre y cuando eso de marcar jurisprudencia es por la vía recursiva, después de primera instancia voy a la Cámara, después de la Cámara voy, vamos a hablar de los civiles, después de primera instancia Cámara de Apelaciones en los civiles, después llego a la Suprema Corte Provincial, que es el órgano máximo que tenemos dentro de la Provincia de Buenos Aires. Después a través de un recurso extraordinario salto de la Suprema Corte a la Corte Suprema. Bueno, y la Corte Suprema sigue declarando la inconstitucionalidad de ese artículo 3. Entonces, lo que les quiero decir es que si bien fue para ese caso concreto, después, salvo que la Corte por otro caso cambie esa jurisprudencia, pero mientras mantenga esa inconstitucionalidad me va a servir a mí para otro caso. ¿Se entendió? Andrea, en realidad hay un ejemplo que es relativamente nuevo, que una jubilada pide que no se le saquen los impuestos a las ganancias. Eso sube del inferior al superior, llega la Corte Supremo y la avalan. Creo que fue un caso en Córdoba. Entonces, al marcar jurisprudencia, vos, mañana te pasa lo mismo, si ya llegó al órgano superior, vos podés utilizar el mismo recurso. Eso es lo que digo. Sí, sí, sí. Como yo les puse un caso así como de laboratorio, pero así fue en un montón de casos a nivel jubilación, tenés un montón de fallos que en definitiva vos podés utilizar luego, pero lo que quiero que quede como claro es que el efecto, primero, siguiendo con esta clasificación de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad, es interparte. Va a ser para ese caso concreto. Que después o no podamos utilizar la jurisprudencia de la Corte es otro cantar, pero no es como en el control político que tiene efecto orgadón. Acá siempre va a ser para el caso concreto. Nuestra declaración... Se deroga, digamos. ¿Cómo? No se deroga, digamos, no pierde validez para después, para el futuro. Tal cual. Y a su vez va a ser para ese caso concreto, después que uno en definitiva lo puede utilizar o no, y como recién decía Andrea, después cuando llega a la Corte y decirle, si en definitiva esa jurisprudencia queda firme, bueno, nos va a servir, si no hace falta uno, en el caso que les di yo, por ejemplo, concretamente, en la demanda, lo que hace es, cita ese fallo de corte a los efectos que se declaró la inconstitucionalidad de tal artículo, pero necesitamos que la jurisprudencia esté firme. Para que esté firme, muchas veces tenemos que esperar a la Corte Suprema, o depende el caso, o a la Suprema Corte en el caso de nuestra provincia, depende el caso. Por ejemplo, yéndome de esto, pero para un caso que pasa mucho, juicios ejecutivos, antes los juicios ejecutivos se iniciaban simplemente, teníamos un pagaré para ejecutar, se iniciaba el juicio ejecutivo, ustedes todavía no lo vieron, lo van a ver cuando veas cambiario, el pagaré es un título autónomo, literal, independiente, entonces simplemente con el pagaré solo se iniciaba el juicio ejecutivo y uno en el primer despacho del juez proveía la medida cautelar, el mandamiento, es decir, simplemente como por el artículo de, creo que, 52, el decreto ley del pagaré. ¿Qué pasó? Hasta hace poco, ahora voy milagros, porque ahora te leo, hasta hace poco empezó, poco y más o menos, con todo el tema de la ley de defensa del consumidor, lo que ocurrió es lo siguiente, ya el pagaré solo, así, en estas condiciones que yo les iba comentando, ya lo que hacían los jueces de primera instancia era como rechazar esa demanda ejecutiva, porque por la ley de defensa del consumidor había que cumplir con una serie de requisitos más que está en el artículo 36 de la ley de defensa del consumidor, que el pagaré solo así no cumplía. Entonces, se rechaza, se estaban rechazando esas demandas. ¿Qué es lo que ocurrió? Cada uno, por eso les digo que lo importante a veces es que llegue al órgano máximo, cada uno de los jueces, de los juzgados, uno rechazaba, el otro preparaba a la vía y al otro, bueno, vía recursiva llegó al órgano máximo en la provincia de Buenos Aires, a la Suprema Corte, y a través de un fallo confirmó que, con relación al pagaré, sigo hablando, el pagaré, a los efectos de cumplimentar con la ley de defensa del consumidor, tiene que cumplir determinados requisitos que se puede integrar con otro documento, y a partir de allí se prepara a la vía ejecutiva. Pero, ¿qué pasó? Lo que quiero decir. En el interín, hasta que el órgano máximo no dispuso, a través del fallo este, que es Asociación Mutual con Cubillas, hasta que no dispuso, en definitiva, esta jurisprudencia y quedó firme, nosotros, yo tenía, por ejemplo, de los juzgados, un juzgado que me rechazaba, el otro que no, el otro que preparaba vía, es decir, cada juez tenía su propia jurisprudencia. Una vez que queda firme, ahí sí, yo lo que hago, que si bien, vuelvo con esto, y el fallo ni siquiera no tiene nada que ver con constitucional, pero para que vean un caso concreto, que es Asociación Mutual con Cubillas, yo lo que hago, concretamente, es cuando inicio mi demanda, pongo un párrafo, tal como la Suprema Corte, en el caso de Asociación Mutual con Cubillas, tiene establecido que en el supuesto, entonces, yo con eso, si el juez, que tiene la obligación de acatar esa jurisprudencia, pero que se le pase, o que se olvida, no sé qué, le estoy dando las pautas, en definitiva, para que acate la jurisprudencia de la Suprema Corte, y me haga lugar a la demanda. Bueno, eso es un poco cómo funciona, pero insisto con esto, en un primer momento era Asociación Mutual con Cubillas, eran para eso, eran para Interpartes, para el caso concreto, después, como queda firme la jurisprudencia de la Corte, a mí me sirve aplicarla a un caso análogo. Milagros, te leo, pero si se demuestra que es inconstitucional, ¿por qué se permite que siga teniendo la ley? Por esto que te cuento, porque la declaración, los efectos de la declaración de inconstitucionalidad es interpartes, es decir, va a ser para este caso concreto, eso es lo que yo te estoy comentando. En cambio, una vez que vía recursiva la jurisprudencia queda firme, es decir, la norma va a seguir conservando la validez, pero en definitiva va a primar la jurisprudencia de la Corte. Con toda la explicación que te di antes quedó más o menos como cerrado el tema. Claro, el concepto lo entendí y entiendo la diferencia, pero lo que no entiendo es la lógica de que le den una ley, por ejemplo, y se demuestra que es inconstitucional y aún así pueda permitirse que tenga validez, eso es como lo que yo no entiendo, no la diferencia entre político y judicial. No, está bien, lo que pasa es que, bueno, a veces de la ley no hay ley, así, cuando vos decís la ley a veces son determinados artículos que se declaran la inconstitucionalidad, a veces son algunos artículos de la ley, pero lo que te vuelvo a decir, vos con la jurisprudencia necesitás que sí o sí, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, por darte un ejemplo, en Mar de Plata y 16 juzgados civiles y comerciales, capaz que la declaró, este caso que yo te ponía concretamente, no sé, o el 4 dispuso la inconstitucionalidad de la ley y el juez del 16 no, entonces vos necesitas como que la jurisprudencia se unifique, por decirlo, y la unificación de la jurisprudencia te la va a dar siempre el órgano máximo del poder judicial, bueno, o en nuestra provincia, concretamente la Suprema Corte, porque no todos los jueces, me refiero, si vos tenés 16 jueces civiles y comerciales, capaz que no todos tienen el mismo criterio con relación a la inconstitucionalidad o no de una determinada ley. Por eso lo que te digo que a veces necesitas el órgano máximo, en definitiva, se expida, y vos ya eso, si bien la ley, como decís vos, va a seguir teniendo validez, pero bueno, ya el órgano máximo donde te dicen que tal artículo es inconstitucional, no se va a aplicar, pero necesitas siempre llegar a la Suprema Corte o a la Corte Suprema. No sé si más o menos quedó contestada. Ah, claro, bueno, listo, ahí te leí. Bueno, entonces, siguiendo con el judicial, según los órganos que lo ejercen, el judicial, ¿se acuerdan que el político tenía dos subespecies? Bueno, el judicial también tiene. Según los órganos que lo ejercen, puede ser concentrado cuando le corresponde solamente a un órgano especial resolver la constitucionalidad de la norma cuestionada. ¿Qué quiero decir esto? cuando hay un órgano especial, que es un órgano especializado para resolver todos los casos relativos a la constitucionalidad de la norma. Esto creo que ocurre en Europa, por eso les digo que están como todos mezclados los sistemas con, ya les digo, el, me confundo los países, el Consejo, en Francia, Consejo Constitucionalidad. Entonces, hay un órgano encargado de determinar la constitucionalidad de las normas, por eso es concentrado. En el nuestro, como ya con el ejemplo se los adelantaba, es difuso porque cualquier juez puede ejercer, y de hecho tiene la obligación de ejercer, la constitucionalidad de las normas, es decir, revisarlas judicialmente. Cuando me refiero a cualquier juez, tiene que ser cualquier juez de cualquier fuero, de cualquier instancia. sin perjuicio, y fíjense, se relaciona con el tema anterior, que luego, por vía de apelación, se termina concentrando el difuso cuando llega al Tribunal Supremo. ¿Se entiende? Es decir, el nuestro es judicial difuso, cualquier juez, de cualquier fuero, de cualquier instancia, pero si por vía recursiva llegamos al Tribunal Máximo, el difuso se termina como concentrando en el Tribunal Supremo. y luego, ya estamos, entonces, el judicial para ser clara de las dos subespecies sería el concentrado y el difuso. Y también el judicial se vuelve a subdividir de acuerdo a la vía utilizada para ejercer el control. de acuerdo a la vía utilizada para ejercer el control. Que puede ser por vía directa o por vía indirecta o incidental. Por vía directa sería a través de una acción, es decir, a través, cuando digo acción, como sinónimo de demanda, cuyo único objeto es cuestionar la inconstitucionalidad de una norma. Es decir, una demanda al solo efecto de cuestionar la constitucionalidad de una norma. En cambio, vía indirecta o incidental sería a través de excepciones, yo les digo excepciones para no entrar ya directamente como es en el Código Procesario Civil y Comercial, pero sería a través de excepciones que, por eso es vía indirecta o incidental. Les decía, excepciones que se interponen dentro del proceso principal. ¿Qué quiero decir esto? Estamos dentro de un proceso de desalojo, pero podemos hacer dentro del proceso de desalojo, hacer valer esta cuestión de la inconstitucionalidad de la norma. Entonces, la primera sería por vía directa, acuérdense que es a través de una demanda, a través de una acción, y por vía indirecta o incidental, a través de excepciones opuestas en el trámite del proceso principal que tienen la idea de resolver cuestiones de inconstitucionalidad. Y el último control sería el control mixto, que de acuerdo a esta clasificación que vimos, insisto, por los efectos de la declaración de inconstitucionalidad, esta es una particularidad que, y siempre les digo lo mismo, que realiza Quiroga. Quiroga considera que el control mixto sería en nuestra constitución nacional a partir de la reforma de 1994 con lo que dispuso el artículo 99, inciso 3. Les digo por qué acá hago esta salvedad del control mixto que es de Quiroga, porque varias veces ustedes si explican que es, y ahora se los voy a explicar, si explican que es de Quiroga y lo que él dispone es una cosa, pero nuestro control tradicionalmente es judicial, lo que pasa que Quiroga en el supuesto, que ahora vamos a ver de qué se trata, del 99, inciso 3, considera que los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma con efecto erga omnes, entonces solamente para el supuesto del artículo 99, inciso 3, sería con efecto erga omnes y todo el resto control judicial, por eso Quiroga considera que tomando los dos interpartes y erga omnes considera que es un control mixto. Nuestro país siguiendo el control norteamericano siempre fue control judicial, es decir, ya les voy adelantando algunas características de nuestro control, control judicial, control difuso, control reparador, pero bueno, vamos a ver a qué llegamos en un ratito. Quiroga lo que hace la salvedad del artículo 99, inciso 3, el artículo 99, inciso 3, se refiere a los decretos de necesidad y urgencia, artículo 99 son las competencias del poder ejecutivo, las atribuciones del poder ejecutivo y el 99 se refiere a los decretos de necesidad y urgencia. Concretamente en el 99 se establece que el presidente de la nación no puede, este es el principio general, no puede emitir disposiciones de carácter legislativo. Y ahí, cuando dice que tiene prohibido concretamente disponer disposiciones de carácter legislativo, dice que van a ser nulas de nulidad absoluta, nulas de nulidad absoluta. Entonces, para Quiroga la vie, en este supuesto, como el poder ejecutivo no puede, tiene prohibido emitir disposiciones de carácter legislativo, es decir, fuera del marco constitucional, yo sé que varias cosas les estoy diciendo, cuál sería el marco constitucional, cómo se prevé, después en el 99 inciso 3, para los DNU, los decretos de necesidad y urgencia, para los delegados, para los de promulgación parcial. Entonces, si el presidente de la nación emite disposiciones de carácter legislativo sin cumplir con la constitución nacional, es decir, como tal cual lo marca, estas disposiciones serían nulas de nulidad absoluta. Y para Quiroga, esos nulos de nulidad absoluta serían con efecto erga omnes, no sería interparte, sino sería erga omnes. Y para él, aún de oficio, los jueces, en estos supuestos concretos, tendrían que declarar la inconstitucionalidad. Entonces, retomando, ustedes esta parte lo podrían establecer. O bien, que nuestro control es judicial y en el 99, inciso 3, por excepción, tiene efecto erga omnes, o, siguiendo la postura de Quiroga, es mixto, siempre es judicial, pero en el artículo 99, inciso 3, con relación al presidente de la nación, sería con efecto erga omnes. ¿Se entendió? ¿Se entendió el control mixto? Sí, sí. Sí, sí, bueno, bárbaro. Les digo esto porque ha pasado a veces en los orales que ustedes dicen mixto y no explican, entonces queda ahí nuestro control tradicionalmente siempre es judicial, porque seguimos la constitución de los Estados Unidos, son los jueces, control difuso, todo. La postura de Quiroga que en este supuesto particular tendría efecto erga omnes, pero nuestro control siempre es interparte. Bueno, un fallito cortito, cortito, ya estamos casi en las seis, me estoy quedando sin voz, es el nacimiento del control de constitucionalidad, como surge esta doctrina del control, simplemente que sepan, y después lo leen, que es un caso, Marbury contra Madison, Marbury con Madison en el año 1803, esto se trataba, simplemente les cuento, una pretensión que realizan unos jueces ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, era, ¿por qué directamente ante la Corte? Porque son unos casos concretamente de competencia originaria, entonces estos jueces habían sido designados por una administración saliente, pero sus nombramientos, es decir, habían sido designados como jueces, pero sus nombramientos no habían sido hechos efectivos cuando asumieron las nuevas autoridades que habían sido designadas por elección o por votación popular. Entonces, uno de estos jueces en virtud de una ley, fíjense, acá estoy hablando entre constitución y ley, una ley que organizaba la justicia federal de los Estados Unidos, estos jueces en base a esta ley piden en definitiva a la Corte que los ponga en definitiva en su cargo, es decir, que pueden asumir los cargos. ¿Qué es lo que dice la Corte? Que esa ley de los Estados Unidos, esa ley que organizaba la justicia federal, según la propia interpretación de la Corte, ampliaba la competencia de la Corte asignándole asignándole a la Constitución una competencia que la Constitución le negaba. ¿Dónde está el conflicto acá entonces? Entre la Constitución de los Estados Unidos y esa ley de organización de la justicia federal que, concretamente, ampliaba la competencia originaria de la Corte. Entonces ahí el conflicto se produce entre Constitución de los Estados Unidos y ley federal. Después lo tienen en Quiroga. Yo simplemente voy a la parte medular, lean los hechos y la sentencia de la Corte y lo tomamos como el primer caso, es importante porque es donde surge, es el origen del control de constitucionalidad y es el primer fallo en los Estados Unidos y a su vez es el antecedente en nuestro país porque este fallo Marbury con Madison había sido invocado por la Corte en numerosos, por nuestra Corte en numerosos fallos. Voy con uno chiquitito y prometo que con esto termino. ¿Qué pasó en la Argentina? En el año 1862 la Corte se instala, comienza a funcionar, pero hasta 1887 no se pronunció sobre la constitucionalidad de ninguna norma. El primer caso que ustedes van a encontrar es el caso Soho, para que lo empiecen a leer, porque nos va a servir también para las cuestiones políticas no judiciables, el caso Soho de 1887. Acá se plantea por primera vez la inconstitucionalidad de una ley, fíjense lo que resolvió la Corte, y el caso si bien a ver para que se entienda, si bien citamos a Soho como primera vez en Soho lo que no se reafirma la facultad de control, pero no se en definitiva no se declaró la inconstitucionalidad de la ley, pero lo que hace Soho, ahí me preguntan, 1887 Soho, que ahí me están preguntando. Entonces, en el caso Soho se reafirma la facultad de control, pero, insisto, no se declara la inconstitucionalidad de la ley. El primer caso en donde la Corte declaró el primer fallo la inconstitucionalidad de una ley es en el caso, y este sí lo vayan leyéndolo, municipalidad de la capital con el Hortondo, municipalidad de la capital con el Hortondo, un año después de Soho, el año del año 1888, este es el primer fallo en donde la Corte declara la inconstitucionalidad de una ley del Congreso de la Nación. La clase que viene ya vemos a Soho y a municipalidad con el Hortondo. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, el profesor se entendió. Ah, no, esto ya está. Bueno, les digo, ya la clase de hoy fue como bastante teórico. Lo que vamos a ver para la clase que viene. Bueno, número uno, municipalidad con el Hortondo, lean el fallo, lean a Soho, vamos a ver ya después las notas básicas del control de constitucionalidad, es decir, concretamente ya muchas he avanzado sobre esto, pero cómo es el control de constitucionalidad en nuestro sistema y el punto que tenemos que ver es todo lo relativo a cuestiones políticas no judiciables, esto que hablamos hoy cuando hablamos del sometimiento de todo el mundo al control. Para eso tenemos que hablar de la doctrina a favor, de la doctrina en contra y citar algunos fallos, por lo menos ustedes que sepan en qué temas por jurisprudencia de la Corte el mismo tribunal resolvió que están exentas de intervenir, es decir, que no controlan la constitucionalidad de la norma. Así que tienen bastante tiempo porque la clase que viene, por si alguno entró después, les decía que el miércoles que viene no les voy a dar, el 30 de septiembre, vamos a pasar al 5 de octubre, lunes 5, queda muy poquito ya para ir terminando esta bolilla, pero por lo menos quiero que ustedes lean municipalidad con el ortondo, cómo es o cuáles serían las notas básicas del control de constitucionalidad en la República Argentina y relativo a las cuestiones políticas no judiciables y algún fallo con relación a esto. ¿Alguna pregunta? Profesora, acá... A ver, Micaela, a ver primero. No hay problema. Entonces, de la bolilla número 4, profe, para la clase que viene, bueno, queda lo que dijo de el ortondo de municipalidad que hay que leerlo y las cuestiones políticas no judiciables. Sí, y cómo es, y definir cómo es el control de constitucionalidad en nuestro país. Ustedes ya algo saben, judicial, difuso, reparador, cuáles serían las notas básicas. Y cuando leas cuestiones políticas no judiciables, ahí tenemos que ver a un par de fallos también. Ahí necesitaba el de Soria de Guerrero, ¿no, profe? ¿Puede ser? Sí, tal cual. Porque lo había notado en la clase anterior y por las dudas pregunto, a ver si lo noto. Bárbaro, profe, gracias. No de nada. ¿Qué otra pregunta? No sé, no leí a alguien más que... ¿Quién es? ¿Andrea? ¿Andrea Celeste? Sí, yo estaba preguntando. Con respecto a las cuatro clases que tuvimos con usted, entonces, trataríamos la unidad 3 y la unidad 4 entera. Al cual. De los dos programas. A eso voy. Sí, 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 sí. Ustedes, la 3 y la 4 son unidades importantísimas, entonces, tienen que saber poder constituyente, clases, límites, cuáles son las etapas del procedimiento de formación y sanción de las leyes, cómo funciona la ley 24.309 con la cláusula de cerrojo, qué pasó en Polino, qué pasó en Fayt, qué pasó en Schifrin, estoy hablando como las notas básicas de cada bolilla, ¿no? Bolilla 4, el principio de supremacía, cómo se vincula luego la reforma de 1994 con los tratados, cómo es nuestro control, cuáles son las características de esto que hablábamos hoy para un control completo, es decir, no sé cómo están, la verdad, en el programa nuevo, cómo están los temas, pero esto sería más o menos los temas que se puede llegar a preguntar, también lo que vimos, cuestiones políticas no judiciables, que eso lo vemos en la clase que viene, inconstitucionalidad, una reforma de la Constitución, eso sería más o menos los puntos. No sé en el programa nuevo. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les pido, por favor, que para el 5 faltan todavía 10 días, lean, porque las cuestiones políticas no judiciables tienen que haber unos cuantos fallos, así que traten de avanzar con estos temas. Bueno, me quedo, si me quieren hacer alguna pregunta, ya son las 6 y 10, y si no, damos por finalizado la reunión. Discúlpeme que sea insistente, le pregunto otra cosa, ¿me puede nombrar, hace un ratito usted nombró los puntos más importantes de cada unidad para el repaso, ¿no? ¿Los puede volver a nombrar, profesora? Sí, yo igual se los nombré por arriba, la clase que viene se los voy a nombrar bien, porque es la última, pero ustedes, por ejemplo, de la bolilla 3 tienen que saber bien qué es el Poder Constituyente, cómo se clasifica, cuáles son los límites, cómo es el Poder Constituyente en las provincias, esa es la parte teórica. Y después, sobre todo, el funcionamiento del artículo 30, cuáles son las etapas del procedimiento reformatorio, una cosa que no les dije, que ustedes ya lo saben por historia, todas las reformas que sufrió la Constitución de 1853, y sobre todo la de 1994. la de 1994 tienen que ver antecedentes, ley 24.309, que es la ley de necesidad de la reforma, y el funcionamiento del artículo 2 con el 5. Y los fallos, fallos Polino, Fait, Schiffrin, esos serían los fallos. Eso con relación a la bolilla 3. La bolilla 4 es el funcionamiento del principio de supremacía constitucional de la mano del 75 inciso 22, es decir, todo este tema de bloque de constitucionalidad, bloque federal, cómo serían los sistemas de control de constitucionalidad, esto que vimos hoy, político, judicial y mixto, cómo son las notas características de nuestro sistema de control, que eso lo vamos a ver, si bien adelantamos algo en profundidad a la clase que viene, y las cuestiones políticas no judiciables, es decir, concretamente esto que les digo, aquellas materias en las cuales los jueces, la corte, perdón, por su misma jurisprudencia, tiene establecido que no las revisa, que no controla. Eso sería un poco a grandes rasgos las dos bolillas, la 3 y la 4. Acuérdense que todo lo que vimos hoy con relación al principio de supremacía constitucional, eso sí o sí lo van a ver bien complementado, es como que vieron en la cara de una moneda, conmigo vieron una cara, sería todo el tema del principio de supremacía constitucional, se complementa bien cuando, con Daniel, cuando vean internacional, es decir, cuando sepan bien el funcionamiento del 75 y 122, qué pasa con un tratado, teoría monista, teoría dualista, cuándo entra el tratado a la Constitución Nacional, si necesita una ley o no, qué pasa con la jerarquía, cómo se puede denunciar, o en definitiva ampliar esto que decíamos hoy, los tratados internacionales con jerarquía constitucional, bueno, todo eso, fíjense que surge del 75 inciso 22, que dicho sea paso bastante largo, así que les recomiendo antes que Daniel empiece a hablar, una lectura. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Gracias. Sí, pero yo tengo otra pregunta. ¿Quién es? Yo, acá, Micaela. Nadie pone, nadie se pone en vivo, ¿eh? Ay, yo siempre soy yo sola, profe, tengo que admitir que hoy la pagué, porque era yo solita. Les hago una pregunta, ¿y con Daniel se ponen en vivo o no? No, también estoy yo sola, generalmente. Pero bueno, no, ahora le pongo la cámara si me ve. ¿Qué iba a decir? Ah, de la bolilla número 4, el punto del programa nuevo, que dice situación anterior y posterior a la reforma de 1994, el bloque federal de constitucionalidad. ¿Eso también sería un punto importante a saber para el examen? Sí, sí, sí. Esto del bloque, está bien, está mejor que en el programa viejo. Esto situación anterior y posterior es esto que yo les decía, porque el 31 dice, esta constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dictan por el Congreso y los tratados con potencia extranjera son ley suprema de la nación. Es decir, está todo, no sé si se entendió esa parte, pero queda todo en el mismo pie de igualdad. Es decir, el 31 lo que te marca bien que existe un orden jurídico federal que prevalece sobre los distintos órdenes jurídicos provinciales. Es decir, nación sobre provincia. Pero después te pone todo en el mismo pie de igualdad, la constitución, los tratados y las leyes. Y no estaba todo en el mismo pie de igualdad. Por eso, eso, lo que hace ese bloque federal luego de la reforma de 1994 es esto que yo les decía, el daño 1, 2, 3 y 4 prevalece sobre el derecho local. Ah, está bien, es que la situación anterior y posterior de la reforma está ahí, ahí está, ahí conecta el tema. Acuérdense que lo que hacía, por eso, después hagan una lectura que a veces, bueno, por el tema de la virtualidad que yo a veces por no leer todos los artículos, a veces cuando estábamos en clases presenciales, ustedes iban leyendo los artículos, pero cuando yo le cito artículos, vayan después a leerlos, para, porque, vos no te olvides que yo comencé la clase hablando, el 31, con el 27, con el 28, con el 86, inciso 2, eso era un poco lo que los autores con estos artículos trataban de buscar la pirámide, la supremacía, me refiero a la jerarquía, trataban de buscar con estos artículos. Luego lo que hace la reforma es como que aclara, si vos lees el 75, inciso 22, vas a ver que es bien clarito, que cita un montón de tratados y de convenios, que, por decirle todo rápido, igual lo van a ver en internacional, que eso no, la lista no es taxativa, porque, insisto, el constituyente siempre tiene la posibilidad de ampliar, otorgándole jerarquía constitucional los tratados y de hecho se lo dio. Está bien, profe, entonces me dijo el 28, el 27, el 31 y el último que dijo que los tratados se tienen que ajustar a la ley, el 28, que los tratados se tienen que ajustar a la constitución, el 28, que las leyes del Congreso se tienen que ajustar a la constitución, y el que yo siempre cito es el 86, inciso 2, pero, no sé si entiendes, yo te digo 86, inciso 2, pero si vos vas al 86, inciso 2, no lo vas a encontrar, tenés que ir al 99, inciso 2, que eso significa que, concretamente, los decretos reglamentarios no pueden alterar el espíritu de las leyes del Congreso, es decir, el decreto del Poder Ejecutivo que está por debajo de la ley del Congreso. Bárbaro, profe, buenísimo, ahí los marqué entonces, era para saber bien a qué se refería. Gracias. Bueno, de nada, bueno, nos despedimos, ya son 6 y cuarto, hoy hablé mucho, me quedé ya sin voz. Bueno, nos vemos el 5. Bueno, profe, gracias. No, de nada, hasta luego. Chao. Hasta luego. Ya. No, 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 no. 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 No.